¡HOLI! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Expedición Antártida Y bueno, la verdad es que llevo esperando un ratito de que mis helitos llegaran Para guiarlos yo en el segundo campamento Y pues, estoy feliz Les voy a poner que vayan a equiparse porfis para ya irnos Y creo que aquí no hay de guía, ¿verdad? Nada más está el de rescatista Ahora, ¿la chuli se acuerda por dónde ir? ¡Por supuesto que no! ¡Lo vamos a lograr! ¡Yo espero que sí! Así que, uy, me voy a tomar mi agüita Y la voy a rellenar, perfecto ¡Vámonos! 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 Perfecto, es por acá ¡Listos! ¡Juntos todos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! No se vayan a separar Por favorcito, ¿eh? Se los ruego Que por cierto Candela Kawaii Te mando un saludo Muchísimas gracias por traer los ítems del canal ¡Te amo! Sí, 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 a la chuli le encanta viajar Cuando algo está pasando Es que de verdad La chelita Él tiene más viajes que yo Oh, Dios mío ¿Cuántos más viajes tiene? Mira, entre nosotros podemos guiarnos A ver Es que su... Este es más naranjita No, no era esto, era esto Dos, ok, ok Bueno, menos mal Él ya lo ha recorrido dos veces Y yo nada más una Ya me estoy aventando a guiarlos Somos un equipo de cuatro listos Para todo lo que pueda venir Que ahora que lo pienso No hemos agarrado... Pero creo que ya no están, ¿verdad? Las linternas Porque esas se lo eran por Navidad Ay, ayudaban un montón Vamos, vamos, vamos Todos juntos ¡Ven! ¡Ven por acá! ¡Vámonos! ¿Qué dice? Tengo que ir a comer Bueno, no te preocupes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uno menos! ¡Vámonos! ¡Corran! 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 ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Pobre Copis! Espera todo el rato Que llegaran más elitos Para no irnos Solo él y yo Y así ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vengan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Juntos todos! ¡Juntos todos! Espero que lleguemos Por favor Yo solo espero eso Ya se fue el compi ¡Qué triste su cocora! ¡Qué pobrecito! Bueno Que conste que eso no fue culpa mía Así que Todavía no soy tan mala guía ¿Verdad? ¿Verdad? Yo creo que sí ¿Qué dice la compi? ¡Guapa! ¡Ay! ¡Toma aspiciosa! ¡Vente! ¡Vámonos! Hay que tener mucho cuidado ¿Eh? Porque hay una parte En la que es ir de bajada Y pues no Pues no No está bonito Solo espero que la compi No se me vaya a morir Porque tiene poca vida Pegadita a la pared Pegadita Perfecto Más miedo tenía yo que ella ¿Tú puedes? ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Sí! 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 No se puede Este Ok Aquí ya empiezan cosas Difíciles Yo preferiría Que no se cayeran O que pusieran el ¿Cómo se llama? El bloqueo de mayúsculas Por aquí Por aquí Vamos compi Tú puedes Con mucho cuidado Por aquí Así Y subes ¡Cuidado! Si no puedes Bien Hay que tener cuidado En donde se baja Porque Porque creo que eso es lo que más trabajo me da ¿Dónde está la compa? Ahí está Ahí está Ok Ok no la había visto Pensé que se había quedado atrás Les juro que no la había visto ¿A dónde vas compi? Aquí están las banderitas Los Los tubitos que tenemos que seguir Permanentores males de día No me han visto Creo que es de las primeras veces Que viajo de día Y eso me pone muy feliz ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que por cierto ¡Compis! Si ustedes quieren ayudarme a hacer los videitos de expedición a la Antártida Vayan metiéndose al juego y lleguen al campamento 3 Les voy a explicar por qué Porque ahorita que lleguemos, pues yo voy a terminar el video ahí Pero para el siguiente ¿Por dónde era? Es por aquí abajo Vale Pero para el siguiente voy a guiar a gente del campamento 3 A la Antártida Vale, vale Entonces, si llegan, me ayudarían muchísimo Porque ahorita con PIS estaban en... No te creo, no te creo, no te creo En el campamento 1 No puede ser No te lo puedo creer No Pobre compi ¿Sabes cómo regresar? Tienes que sacar el radio para que todos leamos lo que escribes A ver si lo saca yo Voy a tener esto Aquí Vente, vámonos No ¿Cómo que no? Le estoy... No Le decía a la compi Ay, Dios mío Vente, vámonos Vente, vámonos Ni modo Seremos tú y yo Seremos tú y yo contra el mundo Ay, no Pobrecita Uy, no Vamos de su vida Bueno, al menos vamos tú y yo No me siento solita Porque, ¿qué es una guía si no tiene a quien guiar? ¿Es una guía realmente? ¿O solo es alguien más que está explorando la Antártida? Dudas que no nos dejan dormir por las noches Bueno, ya Ay, lo siento, ¿sí? Ven, ven, ven No te vayas por abajo Porque me das ansiedad Vente, vámonos ¿Estarán por ahí? Cuando termine Ay, mis compis Están en el campamento 1 De hecho, yo creo Que cuando terminemos De guiar a la gente En el siguiente videíto En la Antártida Ush Este... Lo que haremos será En un directo Los voy a guiar ¿Les parece la idea? A mí me gusta mucho Uy, es que el sonido ambiental del juego Está demasiado difícil Área de avalancha En una milla No te detengas Bueno Eso es lo que voy a intentar Algún día iré por aquí No hoy No mañana Pero algún día Vente ¡Vámonos! Pero Acaba de decir que Daniel Eres mucho mejor Eres mucho mejor que yo Yo creo que sí Alcanzamos a llegar Los dos Ay, pobrecito Vámonos 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 ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Listo Ven No, alcanza a ver lo que dices Ven, corre, corre, corre Corre, corre, corre A ver, ¿qué dice? Ah, vale Vale, ¿el qué? ¿El qué? ¿Eh? No, no sé No entendí A lo mejor es que escribió algo antes Entonces no No lo alcancé a leer Ay, lo siento Compi Pero ya casi llegamos No te preocupes Yo Yo te llevaré Hasta el éxito Hasta El campamento Sí, 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 sí Ahora De aquí Ay, es que no me acuerdo tan bien De cómo hacerlo Y de hecho quería Yo revisar unos videos Los de Los primeros que hicimos De expedición a la Antártida Para ver el guía que nos llevó Cuántas expediciones llevaba Porque yo no estoy segura Vente Vámonos Yo quiero tener La banderita de Soy un pingüino Pero Sí está difícil, ¿no? Sí está algo complicado Digo yo Amigo De aquí ya es donde Debemos empezar a bajar, ¿verdad? Cuidadito, Wazowski Cuidadito A ver De aquí Poco a poquito Poco a poquito Poquito ¿Listo? ¿Listo? Por acá ¡Oh, no! ¿Y de aquí por dónde tenemos que ir? Es por arriba, ¿verdad? Sí, no Porque ahí nos matamos ¡Perfecto! ¿Ves? Ya sí sé Sí sé Ya pasé con 10 Matemáticas, ¿no? Porque sí me manen matemáticas Y no me gusta Pero alguna materia pasé con 10 Ay, bebé Yo ya estoy aquí Este ¿Cómo se dice? Dicen de locuras Es que no era esa la palabra Que estaba buscando Pero bueno Tú y yo llegaremos Hasta el final, compa Te lo prometo Vale, salteamos Aunque estas realmente No se deben de saltar, ¿eh? ¿Qué pasó? Vente, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí hay uno de rescate Y se estaba tomando Un chocolatito caliente ¿Cómo? Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo ¡Vente, corre, corre, corre! Ay, a ver si nos puede curar Bueno, si me puede curar, por favor Compi, ¿me podrías curar? Te lo pido No te vayas No te vayas ¡Ven! ¡Ven! Aquí acuérdate de saltar, ¿eh? Aquí acuérdate de saltar ¡Hola, compi! ¡Ah! ¡Hola! ¿Me está curando? Sí, me está curando ¿Te gustaría darle algunas monedas? 30 monedas Gracias ¡Uf! ¡Gracias, compi! Me curó Y se marchó ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! Eh, eh, es que Eh... Él es de rescate Oh, oh La noche nos ha agarrado No hay un día en que la noche no nos agarre Ni modo ¡Vámonos! ¡Ay, me curó! ¡Qué lindo que es! ¿Dónde está? Lo escucho todavía Está ahí en la parte de abajo Al menos le pagué, ¿sabes? Valió la pena su espera Pobre compa Espérate, 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 espérate Es que aquí Hay que ir Para acá Y de aquí para acá Perfecto Tú puedes Tú puedes Sí, sí Bien Si vas derecho Sin mover la cámara Puedes ir Eh... Más rápido, compa No, es que yo te esté presionando Ni nada Por el estilo ¿Y si lo asustó? ¡Ajaja! ¡Qué grosera soy con su cocora! Perdóname, Daniel Perdóname Te juro Que no te volvería a espantar tanto Vale, de aquí Puedo dejarme caer De aquí para acá Ahora, espérate, espérate De aquí ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Aquí Ahí abajo Perfecto ¡Ah! Bien Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ahora, de aquí Esta es la parte más difícil En la que me cuesta guiar Creo ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Está espos... ¡Hola! ¿Quién es ella? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Somos puros expertos! Bueno, no, ya no Ellos realmente ¡Ali! Vale, vente, vámonos Por aquí Por aquí, compi Por aquí Vente, vente, vente Cuidado, eh No te vayas quedando sin vida Por favor Y de aquí Otra cuerdita Otra cuerdita Vale, de aquí Y de acá Tú puedes Tú puedes ¡Ánimo! 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 Vale, de aquí Aquí Perfecto Aquí Listo De aquí para acá De aquí Sí sabes, ¿no? Sí, yo creo que sí sabes Ya ¡Se cayó la compa! Mira, menos mal Hay un compi Ahí de rescate En el campamento O sea que el compi Puede ir a cualquier Campamento Súper rápido, ¿no? Yo creo que sí ¡Ahí está el compo vente! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Lo logramos! Soy una buena guía Después de todo Creo Ahora ¡No te vayas! ¡Compi! ¡Cúranos, por favor! ¡Cúranos, por favor! ¡Compi, por favor! ¡Cúranos! Llegamos ¡Sí! No puede ser ¡Qué rápida es! ¡Nos alcanzó! ¡Súper rápido! Yo no sé Si habrá venido Desde el campamento 1 ¡Ahí hay otro compa! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? ¡Ay! Nos está curando Oye, qué lindo De verdad, ¿eh? Yo te pago Por mis suelitos Sí, sí, sí ¡Hola! ¡Ven! ¿Cómo estás? No me digas Que eres tú No me digas Que eres tú ¡Ay! ¡Qué lindo Que nos está curando! ¡Dios! ¡Ah! Gracias Gracias por curarnos ¡Tan lindo! ¿Cuántas monedas tengo? Ah, 2.300 Vale ¡Vénganse! Es momento del checkpoint Ah, con razones Estaba esperando aquí abajo Sabía que íbamos a perder Un poco de vida Pero ¡Lo logramos! ¡Vamos! Sí, 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 sí La alagramos No soy tan mala guía Como yo pensaba No, no, no Las gafas Así que Nada Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Adiós